¿Están bien? ¿Están bien? Así que... ¡Esto el tricoche! ¡Esto el tricoche! ¡Con ustedes! ¡La primerísima de Tommy Olivencia! Señores, Juana Díaz y Puerto Rico Vamos a darle un fuerte aplauso a la primerísima orquesta del maestro ¡Tommy Olivencia! ¡Saludos, Juana Díaz! ¡Uy! ¡Sales es lo que hay! Volver Todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez Volver Todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez Si el astronauta vino un día de la luna Después que sabe que no estaba hecha de queso Ya va a tardar Va a tardar su tubo regreso En una hazaña de guerra como ninguna Como la mar Cuando vuelve por lo suyo Y barbe todo lo que se cago en la arena Yo por lo mío Yo por lo mío Sin vanidad y sin orgullo Hoy regresé Porque bien vale la pena Por lo mío Por lo mío Por lo mío Volver Todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez Pero volver Todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez ¡Agua! ¡Ay! ¡Como en los tiempos de antes! Yo vengo Yo vengo Echando pa'lante otra vez ¡Aquieto! Ya lo ves Echando pa'lante otra vez Oye Mira en la tierra En el puente ¡Lincoche! Yo le traigo mi barbe ¡Aquieto! Ya lo ves Echando pa'lante otra vez Pero aunque escucha bien Rupero bueno ¡Lincoche! ¡Viene a ponerla otra vez! ¡Aquieto! Ya lo ves Echando pa'lante otra vez ¡Sí! Pero que siento siempre pa'lante 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 ¡Lincoche! Ya lo ves Echando pa'lante otra vez Es que yo vengo desde Guayama A tragarte mi bebé ¡Lincoche! Ya lo ves Echando pa'lante otra vez Oye mira Con la venta de todo mi universidad Aquí se promueve aquí bien Ya lo ves Echando pa'lante otra vez Y ve lo que suena en quinto Quinto ahora Ve lo que suena en quinto ¡Lincoche! Ya lo ves Echando pa'lante otra vez ¡Aquieto! 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 Y que viva la salsa Vaya, muchas gracias Muchas gracias, Juan Amalia Oigan, encantadísimo de estar esta noche con ustedes en el encendido navideño y recibiendo y tenemos de Bayamón Bayamón dije yo Vega Alta, siempre se me olvida a Wiki González el nuevo talento de esta orquesta muchas gracias, saludo saludo a mi gente de Vega Alta que están por ahí también estamos bien contentos vamos a acompañar a esa estrella, al lobo domesticado y los vamos a poner a gozar bien chévere así que vamos para Salsa oye y que forma rara tienes tú vamos que forma rara de querer he descubierto que no tienes corazón que tus caprichos fueron una maldición que trajo a ti de más horrendo sufrimiento que forma rara tienes tú y agradecer los sacrificios que pasé por tu querer darte la vida que soñaste que soñaste en tu niñez principio azul de tu novela quise ser y me engañaste sin motivo y sin razón sacrificaste de mi vida la ilusión solo te queda solo te queda salir de mi corazón y que te perdone Dios si es que mereces perdón eso que vive el maestro que vive el maestro ya tu verás ya tu verás Y que conmigo mami, conmigo no perdiste todo Y ahora estás arrepentida y conmigo sí Y que tú quieres volver Eres como tú, la tienes que pagar Nadie se burla de nadie, esa es la pura verdad Pero que nadie, 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 nadie Pero que nadie morena Pero se burla de mi tradito Ya, yo te olvidé morena Yo te lo dije ¡Saltamor! Eres como tú, la tienes que pagar Nadie se burla de nadie, esa es la pura verdad Es la literalidad Pero por eso te digo mami Pero consigo mi vida, ay no, ay no Y yo no quiero más tu vez Eres como tú, la tienes que pagar Estoy mirando y yo te sigo mirando Cada cuando, cada cual mira morena Y yo te sigo mirando Mujeres como tú, la tienes que pagar Ya tú verás Y yo te sigo mirando Mujeres como tú, la tienes que pagar Y yo te sigo mirando Mujeres como tú, la tienes que pagar Mujeres como tú, la tienes que pagar Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Pero lo que mira, mujeres como tú Esa es la pura verdad Pero lo que mira, es la triste realidad Esa es la pura verdad Y yo me muero, y yo me muero morena Esa es la pura verdad Pero lo que mira, es la pura verdad Esa es la pura verdad Y me olvidices Y así termina la historia ¡Guanadilla! Muchas gracias Estamos gozando también, ¿verdad? Chévere Bueno y como nosotros estamos contentos de estar aquí Para nosotros es Gracias al señor, eso es así Es un privilegio bien grande, ¿verdad? Y tener a uno de los cantantes Uno de los mejores cantantes ¡Del mundo! Ese es Héctor Tricoche, ¿ok? ¡Del mundo! Pero entonces vamos a darle un aplauso Al Rey de Rey y Señor de Señores Todo el mundo viene El Señor Jesucristo Por eso nosotros estamos aquí Y el clamor, y el clamor Llegó hasta el trono de Jehová Y aquí Jehová lo tiene para ustedes ¡Aquita! Se cogió un knockout Ya este micrófono está desesperado por Tricoche, ¿viste? Sí Cualquier parecido de Víctor Santiago Es pura coincidencia, ¿ok? ¿Qué fue lo que dijo? Yo no lo sé ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Vamos! 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 Chamba, 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 llavอยá Chamba, llavอยá, chamba, chamba, llavอยá Chamba, chamba, chamba Chamba, chamba, chamba Chamba, 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 chamba Chamba, 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 ch Maestro Tommy Olivencia Que se siente el aplauso ¡Juanadía! A veces regreso borracho de angustias En lleno de besos y caricias bustias Pero estás dormida, no sientes caricias Me abrazo mi peño, más duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro, callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo Si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustias En lleno de besos y caricias bustias Pero estás dormida, no sientes caricias En plazo mi peño, más duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada ¡Uy! ¡Vieron mi gente con la mano arriba! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Y esto está empezando, mi gente, ahora que se va a poner fuera esto. ¡Gracias! ¡La primerísima de Fami Olimencia!